¡Vamos, vamos, Juancito! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Bueno! ¡Ya está, Flor! ¡Llegamos! ¡Es un genio, eh! ¡Un aplauso! ¡Seguís, Juan! ¡Pará, no grites, que tenés que cantar! ¡No grites, que tenés que cantar! ¡Hola, buenas noches, curado! ¡Besado! ¿Vocalizaste? ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Pará un poco! ¡Tranquilízate un poco! ¿Cómo estás ciega vos hoy? ¡No, bueno! ¡No sabés lo que pará! ¿No sabés lo que me gastó? ¿Qué hizo? Por lo de los ojos chinos. ¡Ah, mucho! Tú tuviste, contá, hoy tuviste que ponerte los lentes porque fuiste la más hablada en Twitter. Sí, fui trending topic por esto. No, pero era eso que me hice ver mamá. Me mostraba todos los memes. No, no, que fue tremendo. Fue terrible. Escucha, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás. Estoy muy contento. Estoy escuchando a varios participantes hablando de mí. Que me lo esperaba igual porque yo vengo trabajando a todos. ¿Dónde? ¿En el streaming? Hoy no nos saludamos al streaming. Ahí está el streaming. Mirá, Mariano. Ahí está. La tía. ¿Están hablando mal de vos en el streaming? No, yo escuché un compañero. Sí. Se llama Pepe Ochoa. Ah, sí. Que dijo que yo iba a cantar en inglés con mi compañera con Bianca y que estábamos acomodados. Sí. Déjame decirle que estamos acomodados. Ah, ok. Estamos acomodados. Ah, están acomodados. Lo que hicimos es un dos por uno. Venimos los dos. Así que quédense tranquilos. El streaming te banca, Juancito. Nos pagan un solo sueldo. Gracias, chicos. Igual, Flor, acá en el streaming se armó lío con algo que dijo tu hijo. Ay, a ver. Porque dijo que Coti Romero como que está media creíta que no le contesta a los WhatsApp. No, yo ya le dije eso. Yo quiero contestar yo una cosa y que después conteste. Yo ya le dije que no se meta con el fandom de Coti porque no sería inteligente. Son varios, ¿eh? No, no, pará. Yo conté una situación de que ella no me contestó nunca los mensajes que le mandé. Y dije que a mí no me gusta que no me conteste los mensajes. Está bien, tampoco. ¿Vos quién sos? El hijo de Florencia Peña. ¿Quién sos vos? Pame, el ganador del Cantando 2024, amor. ¿Quién sos vos? Claro, pero escucháme. Pará, bajito de sal que recién arrancá, nene. Quiere que ya Coti tire un poquito más de horas de televisión. Solamente yo, soy sincero. A mí sí, si me buscan me van a encontrar, chicos. No, es obvio. Y aunque no te busquen, también te encuentran. Escuchá una cosa. Escuchame. Yo te voy a decir algo. Ellos tienen toda la libertad de decirte lo que ellos consideren. Sí, pero es justamente lo que yo te pedí en casa. No te pongas terca si se ponen malos conmigo. No, yo no me pongo terca. Yo voy a agarrar, yo agarro mi bolsita, mis cositas y yo me voy. No, no, no. No, 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 no. Ellos son los que saben y hay que escucharlos. Todo lo que digan va a estar bien. Obvio. Bueno, quiero saber cómo están, cómo se sienten. Bien, muy bien. Contentos, emocionados. Son los más jovencitos del certamen. Sí, tengo para mí la mejor cantante de todas. No. No es por bajar a los demás, pero lo que canta esta chica. Todos los partener son increíbles. La verdad que para mí es un honor estar acá. Bueno, ¿están nerviosos? Súper. Un poco más. Súper, súper. Bueno, no saben lo nerviosa que estoy yo. Vamos, flor arriba. La vas a romper. Yo necesitaría tomarme un pisco sour de milet. Claro, algo, ¿no? Pero así, pará. Fondo blanco de pisco. Bueno, ¿está? Vino tu abuela. Vino la abuela. Hola, abuela. Te amo. Vino la abuela, vino la abuela a verte. Amamos a mi madre, que se aban... Bueno, ¿estamos para arrancar? Estamos. Vamos, ¿eh? Sí. Con todo, Juancito, ¿eh? Vamos bien. Bueno, escuchame. Tranqui, Flor, tranqui, ¿eh? No me hagas quedar mal, ¿eh? No, no, tranquila. No lo presiones así. ¿Un consejo, Flor? ¿Algo? No, no, ella está presionado solamente por haber nacido en mi familia. Por haber nacido. Vamos a ser tu hijo. ¿Qué se joda? ¿Qué se joda? Vino acá. Lo hablé elegido en alguna reencarnación. Escuchá, le voy a decir algo al oído. Dejá la vida, hijo mío. Tú puedes. Le dije, ahí está. ¿Solo a él le pasaste el sobre? ¿Eh? No, no, no. Callate, callate. En dólares tuve que repartir para que no te pongan menos... Para que no te pongan el puntaje de pouso. Por favor. Bueno. Ay, ay. Ay, qué nervios que tengo, Dios. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Llegó la primavera y Seitu te invita a... Ay, qué suerte que me voy a poder tomar un heladito. ¡Qué rico! Qué suerte. Y ahí viene Seitu que te invita a disfrutar de los helados más ricos y cremosos en todas sus variedades de postres, palitos y mucho más. Si querés ser parte de Seitu y tenés tu propia heladería, Flor, mirá esto. ¿Quieres emprender un negocio probado y exitoso? Entra en Seitu.com y sé parte de la empresa que más está creciendo. Seitu, sos vos. Seitu, siempre Seitu. Bueno, ahora sí, llegaron ellos, los más pequeños del certamen. Ellos son Bianca Sopini, Juan Otero, música, señores, y a cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Flor! ¡Qué lindo, eh! Me mata ver a mi hijo. Es muy emocionante, más allá de lo que tenga el jurado para decir. Vamos, Flor. Te amo. Te amo. Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta. Y más allá de que vas a crecer y estás creciendo y sos chico. Ver cómo siempre fuiste a eso, a cumplir tus sueños. Eso es lo que más me da orgullo de vos. ¡Bravo! Bien, Juancito. Bueno, ahora voy a llorar por lo que le va a decir el jurado. No, no, no. Hasta nos vamos acá, chicos. Otro llanto va a ser. Bueno, ahí va el Pachano. Bienvenidos, chicos, a la pista. Muchas gracias. La verdad, una sorpresa muy agradable. ¡Vamos! Gracias. Es muy lindo ver en estas épocas, donde todo el mundo habla de tanta libertad, ver un niño libre. Gracias. Me parece que eso es lo más importante. Y se nota, y se notó también en la niña. Pero sobre todo vos, Juancito, que te conozco de chiquito, la verdad que es un placer que puedas mostrar todo lo que sentís, lo que tenés ganas de hacer, la manera de expresarte en un mundo que a veces es hostil, pero que por suerte sos una persona que irradia cariño. No, entonces es imposible que te agregan. Y quien lo haga, que calle la cantimplora, llore en el campito. Y la verdad que lo más lindo es que seas hijo de esta señora tan maravillosa y tan libre. La mejor mamá del mundo. Sí, que nos ha enseñado a todos un poco. Y para que vos sepas, a tu edad, tu mamá tenía la misma libertad que tenés vos hoy. Y eso es re lindo. Para mí hoy es una... Me encantó la dupla, me encantó como cantaron en inglés. Jueguen, diviértanse. Que eso es lo más lindo que le va a pasar al espectador y al televidente de lo que hagan. Ser libres. Esperá, voy a cambiar. A ver. ¡Woo! Gracias. Perdón. Un ocho. Gracias por las palabras, en serio. Gracias, de verdad. Lo reaprecio. Mañana nos matan a todos. No, no, muy bien. Y antes de que sigan, quiero agradecer a Estefi, que es la mejor coach del mundo, chicos. Lo más, es lo más. O sea, nos agarró a los dos, cinco a los cero de la nada. Nos puso a cantar en inglés. Y la verdad que es hermoso todo lo que logramos hacer con vos. Y espero que tengamos un camino largo acá. Te quiero. Te amamos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver qué dice Flavio Mendoza. Juan, Bianca. Bueno, ya te hicieron el primer homenaje en vida, con 15 años. Para eso estoy acá. Nosotros nos encantan los homenajes, Flavio. Ahí nos dimos cuenta a quién vino el sobre. No, no. Yo le pedí a Nacha que se quede. Vino el sobre de amor. Vino el sobre de amor, está muy bien. Es un bombón tu hijo. Tiene 15 años. Lo único que estoy indignado es que no me invitaste a tu fiesta de 15. No, no sabés lo que le hubiera pasado. No sabés lo que le hubiera pasado. No, porque yo hice musical y a vos no te gustan los musicales. No, me torra el musical. No, no sabés la entrada triunfal que hizo, lo que bailó. No, no entendés. No, pero yo creo que vos harías un musical. Vos tendrías que venir para mi área, para mi show. Claro, claro. Vos vas a ser de los míos, vas a ver. Sí. No, pero me gusta, me gusta, Juan, me gusta tu despojo, que parece que eso está bueno. Por ahí sí, musicalmente no me mató. Me parece que también las dos voces son raras. Hay que empezar a trabajar para que se misturen. Pero no estuvo mal. Son dos bebés. Y otra cosa que iba a decir, cuando entró, no sabía que era tu mamá. Pensábamos que era Gilla Murano. Con los anteojos. Hay un aire, ¿eh? Te juro. Porque, mamá. Con los labios. Vos me lo dijiste. Yo no lo dije. Mirá, la que te hace todo amor y paz me dijo, mirá que no fue a Gilla Murano. No, vos comentaste a mí. Ahí está Gilla. Pero está re paqueta. No, mamá, mamá, ahora está la... Viste que la tendencia ahora es lente negro todo el día. Todo el tiempo. Mamá está en la tendencia. Es una reina, es una reina. Divina, ¿eh? Diosa, Diosa. Bueno, es una familia hermosa toda esta. Así que, nada, chicos. Lo mejor para un buen comienzo y van a mejorar muchísimo. Seguro mi voto es secreto. Muchas gracias. Vamos a ver qué tiene para decir Milet. Buenas noches. Buenas noches. A la frescura que trajo este participante, Juan Otero y Bianca Zopini. Bueno, nada, increíbles. Me encantó el outfit completo. Me encantó la coreo que hicieron. Me trajeron mucha juventud al escenario. No te había visto desenvolverte de esa manera. Me parece que tienes una personalidad innata. Que eso... Claro, todos sabemos que eres hijo de Flor y que Flor es espectacular y todo esto. Pero no, nada te empaña a ti. Tienes una luz muy especial, muy propia. No dejes que eso nunca muera. O sea, me encanta verte así. Feliz. Muchas gracias. La voz de Bianca me gustó mucho. Tiene una luz muy dulce. Gracias. Solamente trabajar un toque sin el tema nasal para no apoyarte tanto en eso. Pero después me encantó para una apertura, un opening. Está increíble. Y bueno, no voy a decir mucho por qué. Mi puntaje es este. A ver. Vamos a ver qué puntaje les pone Milet. A ver, a ver. ¡Nueve! 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 Yo no sé si esto es bueno o es malo. Soy tan sorpresa como todos ustedes, chicos. Te escucho con deleite, Polino. Te escucho con deleite. Hay unas noches participantes. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, es un placer verte acá. Te conozco desde la panza de tu madre. Y desde ese día yo creo que estabas deseando ya estar en la pista. Sí, ya le comía la cabeza porque quería estar acá. No sabés lo que me pateaba. No entendés lo que me pateaba adentro. Yo quiero estar ahí. Ya se bailaba encima. Bueno, con Pipe casi te tuvimos que llevar a la maternidad porque casi te tuviste en el jurado ese día. Es verdad. Es verdad. Yo te tenía al lado y digo, van a ser ahora, van a ser ahora. Con Pipe, con el más chiquito, de verdad. Bueno, y te lució todas estas ganas que trajiste desde la panza. La verdad que son una dupla linda. Se los ve, además de joven, se los ve con energía, con buena onda. Yo hubiese preferido en castellano, obviamente. No me gustan los temas en inglés. Pero bueno, como era un tema conocido, como que era llevadero. Así que nada, muy buena gala, chicos. Bueno, hasta ahora, pará, vengan acá. Yo quiero decir que yo no tengo nada que ver con esto. ¿22 sumó? 22 puntos, sí. Es hasta ahora la pareja que más puntaje tiene. El puntaje más alto. Tomá, Pipe, para vos. Acomodado. Ahí va. Tomá. Yo no sé si no tengo que renunciar después de esto. No, vos quedate, Flor, olvidate. No, no, igual pará, pará. Y lo quiero decir en serio. Yo no tengo nada que ver, los dólares que repartí no tienen nada que ver. Y hablando en serio, agradecer post a cada una de sus palabras. No importa el puntaje, o sea, realmente ya es un montón estar acá para mí. Es increíble, es una experiencia única. Agradecer a las chicas de vestuario, maquillaje, todos que nos lookaron todos. Son ingenios, son ingenios todos. Y nada, sé que somos un montón y estamos haciendo de todo, pero bueno. Espero que tengamos una linda carrera acá adentro. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo más? Sí. Felicitaciones al look. Es importante para un artista lookarse. Si no tengo las posibilidades, prefiero un net y no un cocoliche. Maravilloso el look. Muy bueno. Vamos, todavía. A mí me encanta que te hayas animado. Sos chico, es difícil estar en esta pista. Me encanta que te animes, me encanta que te arriesgues. Te voy a bancar siempre, ya sabés. Te amo con toda mi alma. Te amo. Voy a seguir llorando, así que te amo. Estoy muy orgullosa de vos. Gracias. En quien te estás convirtiendo, de verdad. Me encanta que lo acompañes a mi hijo en esta aventura. A mí me encanta acompañarlo. Tiene la mejor compañera y es verdad, y sé que Steffi es una gran coach. Es como una mamá. Es una mamá. Es una segunda madre. Y quiero decir que Bianca salió de casting, ¿no es cierto? Sí. Bianquita salió de casting cuando me dijeron, bueno, queremos a tu hijo para el cantando. Y las chicas dijeron, bueno, vamos a hacer un casting para ver quién puede acompañarle. La verdad, Bianca, me alegra mucho que seas vos porque tenés un lindo corazón. Gracias, gracias de verdad, Flor. Y creo que este programa le da oportunidades a los artistas y eso me parece que es hermoso.